1 agosto de 1976 Una fecha en la que el fuego marcaría la historia de la Fórmula 1 para siempre Y aún más la de Niki Lauda, la víctima de aquella trágica tarde Por suerte, su piel sería su recuerdo Yo soy Alexis Angiuliano y esto es Una Foto, Una Historia Niki Lauda, de la muerte a la gloria La séptima fecha de la temporada sería en Alemania Nada menos que en el peligroso y complicado circuito del Nürburgring-Nordschleif Donde 5 de los 30 pilotos que habían fallecido hasta el momento en la máxima categoría fueron allí El circuito más difícil del mundo, donde una curva mal agarrada puede ser fatal Lauda era el piloto a vencer Era el último campeón y por entonces puntero Luego de ganar 4 de las 6 carreras disputadas Las condiciones para correr eran completamente desfavorables No había comisarios, bomberos ni ambulancias suficientes Tampoco había tajos internos en la pista para los mismos Dejando a varios sectores inaccesibles y desprotegidos Como si esto fuera poco, el pronóstico para esa tarde indicaba niebla y lluvia Lo que significaba un riesgo mucho mayor para los pilotos y su seguridad Y si hay algo por lo que el austríaco siempre se caracterizó Es por luchar por la seguridad Era consciente de que esa carrera no se debía correr Por eso convocó una reunión de pilotos En esa reunión, James Hunt, su máximo rival desde Fórmula 3 y su escolta en el campeonato Convenció a los demás pilotos de seguir adelante con este gran premio Dando a entender de que Nicky tenía miedo de perder y buscaba que los puntos que repartía esa carrera queden vacantes La votación fue contundente Seguió a correr Solo Lauda se negó Largada la carrera, con la pista húmeda Lauda y el resto de los pilotos pasaron en boxes en la segunda vuelta Para colocar neumáticos secos En esa vuelta, 14 kilómetros después La vida del austríaco cambiaría para siempre Luego de perder el control de su Ferrari Salió de la pista e impactó de lleno contra la contención Que lo devolvió el circuito ya envuelto en un fuego intenso Dos autos chocaron contra él y fueron a asistirlo al instante El monoplaza era una bola de fuego descontrolada Y Nicky estaba inmovilizado El fuego y el humo lo abrazaron rápidamente por la inhalación de gases Y el dolor quedó inconsciente Brett Blunger, Harald Herr y Arturo Merzario Fueron los encargados de salvarle la vida en aquella ocasión Cuando volvió en sí, se encontraba internado con quemaduras de tercer grado En todo su cuerpo, su cara desfigurada Recibos tóxicos en sus pulmones por la gran cantidad de gases que inhaló Con una mínima pérdida de visión y politraumatismos Al borde de la muerte, un sacerdote amigo de la familia Lo dio por muerto y hasta le aplicó la extrema unción A pesar de ello, volvió a las pistas tan solo 6 semanas después 42 días le bastaron a Nicky para volver a correr Y su vuelta fue nada menos que en el circuito de Monza Lo quiso dejar de competir y perder el campeonato en manos de sus máximos rivales de adolescentes Por eso, apuró su recuperación, desatendiendo órdenes médicas Sin embargo, aquel campeonato del 76 Lo terminaría ganando su rival James Hunt por tan solo un punto de diferencia Este hecho hizo que la Federación Internacional del Automóvil Reforme las normas de seguridad para la Fórmula 1 Desde ese entonces, todos los circuitos deberían de tener Un centro médico permanente de primeros auxilios Y los pilotos obligatoriamente tenían que realizar cursos de rescate en pista Nicky Lauda resurgió y logró ganar dos veces más el Campeonato Mundial de Pilotos En el año 1997 y posteriormente en 1984 Además, fue asesor técnico de Ferrari y Mercedes Donde también fue accionista Desde 2012 hasta su fallecimiento el 20 de mayo de 2019 Yo soy Alexis Sangiuliano Y esto fue Una Foto, Una Historia La Foto, Una Historia La Foto, Una Historia Gracias.